Soy legal Tengo sangre de rey Mi espilo no es mentir Sé que sí Que estás arriesgándote Al entregarte a mí Has elegido bien Yo no puedo engañar A quien me quiere bien Juro de ley Ese es el precio de mi vida Juro de ley Ese es mi justo valor Juro de ley Ese es el color de mis caricias Juro de ley Es el metal del amor Créeme Cuando estoy hablándote Abra mi corazón Y cuando entro en ti Y me vuelvo a morir Ya nunca soy más yo Menos mal Que tú estás mirándome Mirándote de mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy Oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Es el justo valor Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Es el metal del amor Oro de ley Ese es el precio de mi vida Oro de ley Oro de ley Ese es mi justo valor Oro de ley Oro de ley Ese es el color de mis caricias Oro de ley Ese es el metal del amor Oro de ley Oro de ley Ese es el precio de mi vida Yse es el precio de mi vida